¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿de qué? De TAG que te ha inventado De TAG... ¿Con qué entusiasmo? De TAG que te ha inventado Con tu favor ha inventado el TAG, dichoso TAG Venga, dale Mira, vamos a ponerlo aquí Con un titulillo ahí, todo chulo ¿Te parece? Sí Venga TAG RDJ Bueno, vamos a hacer un TAG, vamos a crear un nuevo TAG Que hay muchos TAG en la vida Y nosotros teníamos pendiente hacer un TAG de aquí del canal Y así se llama TAG RDJ ¿Vale? De rincón de jugones TAG RDJ ¿En qué consiste este TAG que no hemos inventado, Francis? No te lo he inventado tú, a mí no me meta Yo no tengo aquí nada que ver Me han mandado tareas y la he hecho, ya está Es tu problema, es tu problema, a mí déjame tranquila Venga Entonces, ¿qué nos hemos inventado aquí? A ver, cuéntanos de qué va este TAG Yo lo he buscado por internet, la pregunta A ver, ¿qué dicen por ahí por el chat? Que están diciendo cosas Por la respuesta, la pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por el chat? A ver No lo sé, yo estoy revisando esto, tú lees el chat, yo no puedo Ah, vale Mira, dice por aquí TAG de naranja y de limón ¿Tú bebías TAG de pequeña? TAG, TAG No, la verdad es que no Yo lo probé y no me gustaba Dice que es un TAG No me entero de nada, madre de Dios A ver, un TAG Cuéntalo tú, Francis No, tú, tú, tú Dice, estoy viejo, estas cosas de jóvenes no las entiendo Bueno, pues estos son lo que eran las cadenas, ¿vale? Las cadenas de empiezo con un reto ¿Vale? Y al final pues se lo vas pasando a otros canales Y lo van haciendo y van nominando a otras personas Y vamos así Entonces nosotros hemos creado un nuevo TAG Una nueva cadena En la que hay que hacer un juego ¿Vale? Y ese juego ahora nos lo va a explicar Francis ¿En qué consiste? Bueno, el TAG de RDJ Nosotros no hemos inventado esa regla Y esa forma de jugar este juego La idea es que cada canal al que le llegue Haga el juego y después no mine pues a tres canales O bueno, los canales que quiera ¿Vale? Y así pues vamos viendo todos los canales Como van jugando y al final está gracioso Y además como nosotros lo vamos a hacer también en directo Pues lo bueno es que podéis participar vosotros Y jugar un poco con nosotros A ese TAG que nos hemos inventado Y básicamente sería eso, ¿no? Correcto Muy bien Dice David Cabarros que está a punto de que le vacunen Por el tema de la edad, ¿no? Pues yo ayer Ayer por la mañana me llevé el pinchazo Así que ya estamos listos y preparados, ¿no? Sí Venga, pues cuéntanos de qué va este TAG RDJ TAG RDJ Bueno, a ver Este TAG Bueno, a ver, este TAG se lo ha inventado Diego Hay que jugarlo con esto Le podéis recriminar a él ¿Vale? Entonces, ¿de qué va? Vamos a ver Va Es como una especie de No concurso, pero bueno, más o menos Una persona se... Mira, imagina si de eso le está esperando el segundo TAG Pinchazo Se supone que me tocaba el lunes Pero... ¡Ojo! ¡Qué susto! Bueno, el caso ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver Pues yo he elegido 10 juegos, ¿vale? Y entonces he preparado Sus autores correspondientes De cada uno de los juegos Y sus ilustradores Y le tengo que dar a Diego El autor con dos opciones más ¿Vale? Para que entre las tres opciones Elija tanto el autor Como el ilustrador ¿De acuerdo? Tenemos tres autores Y tres ilustradores Para que elija el correcto El correspondiente A cada juego De los que le digan Te, te, te Te, te, te Te, te Te, te, te Te, te Te, te, te Te, te, te Te, te Pepe, 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 pepe ¿Quién quiere ser millonario? Sí Versiones RDJ Bueno, a ver Entonces ¿Pensáis que va a llegar Al cinquillo? Pues depende Depende de las preguntas Que hayas puesto, ¿no? Difícil, difícil Yo creo que sí va a llegar Sí, lo has puesto fácil No, yo no llegaría Ni al uno Pero tú A ver Porque has puesto La idea Son diez juegos Y cada juego Es pregunta de autor Y pregunta de ilustrador Entonces Digamos que puedo conseguir Veinte puntos ¿No? Porque a lo mejor No puedo hacer tal autor Y el ilustrador ¿No? Y otro al revés O otro a los dos ¿Te parece? Que sí, que sí He dicho que si va a llegar Al cinquillo Que al diez Dice Belial Que si Vimos la expansión De los Mars No No hemos jugado Tampoco a los Mars O sea que Que no ¿Qué pasa Diego? ¿Estás preparado o qué? ¿Empiezo ya o qué? Estoy aquí preparado Con mi looper ¿Pensáis que Diego Va a llegar al cinco O sea al diez ¿Sí o no? Me urge saberlo No sé Quiero saberlo Se me ha caído la bola Diego Va a estar así todo el rato Porque entonces va a perder Vale Me voy a centrar Es que pone en el looper Que te permite concentrarte Has ido a pillar Francis Están preguntando Oye ¿Podemos hacer una encuesta? He puesto juegos grandes En plan Lo que Diego me ha dicho Juegos grandes Vamos a hacer un juego ¿Te parece? Te he dicho que digan Si creen que va a sacar Más de cinco O sea más de diez O menos ¿no? Vamos a hacer una predicción De esta Que todos los sábados Siempre tiene que haber aquí Una predicción Vale La pregunta es A ver voy a ponerla aquí Para escribirla Comprobando la respuesta ¿Vale? ¿Cómo? Estoy comprobando la respuesta Vale ¿Cuál es la pregunta? Francis Mar La pregunta es ¿Conseguirá Diego Más de diez Partido veinte? ¿Conseguirá Diego Más 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 de diez Más de diez Partido veinte Que es un cinco Más de O sea Si consigo diez Diez o cinco Raspado Aquí no estamos Para probar Aquí estamos Para más Ya pero como voy a poner Sí o no Vale Pues cinco Más Venga ya está No Que es con diez Con diez Aprobado ¿no? Sí venga Entonces con diez O más Sí y Diez o menos No Vale Vamos a hacer aquí La predicción de dos minutitos Y iniciamos la predicción Ahí lo tenemos Ahí Ha lanzado La La encuesta Y vale Pues ahí tenemos ¿No? Dice ¿Qué dice por aquí ¿Qué dice por aquí la gente? No sé si lo ves No sé Leílo porfa Dice Gustavante Siempre confío en Diego Sortea un juego Para quien se acerque A la respuesta Sin pasarse Su precio justo Dice Depende de lo mala Que haya sido Francis Ahora tendréis que Agotar un poco A ciegas ¿No? O sea Sin saber Si ha ido Bueno por aquí ya están Que sí Que creen que voy a conseguir Más de diez De veinte No lo pienso No hay nadie Que diga que no Eso ya sabéis Que luego se cotiza Mejor De momento Todo el mundo Está diciendo que sí Que voy a conseguir Más de diez puntos Diez o más Eh Ya sabéis Nada, nada Todo el mundo O que sí Madre mía La presión La presión Mira yo creo Que en los autores Van a sacar un nueve de diez Y en los ilustradores Ojo que ya hay alguien Que ha dicho que no Yo creo que en los ilustradores Un cuatro Y en los autores Un nueve de diez O sea que tú ya Apuestas por un trece Sí Bueno pues En la parte Que no hay muy poquitos puntos O sea que como no lo consiga Esa gente se va a llevar Un montón de puntos Es que son muy difíciles Ah, sí No, sí Vale El juego ya sabéis Preguntas Con tres respuestas Y yo tengo que elegir una Tanto de autores Y luego otros tres Otras tres respuestas Del ilustrador Bueno un montonazo De puntos Mira imagina Si te sale yo votado Que no Pues como antes Te va a llevar Para una parzada de punta Pues empiezo Venga Empezamos entonces ¿Cuánto lleva De predicciones O que le queda? Queda cinco segundos O sea que yo creo Que ya puedes Empezar Vale Empezamos ¿Ya? Sí Catorce por ciento Nada más Que piensa que no O sea la expectativa Está muy alta Vale Yo creo que lo va a conseguir Es que he puesto juegos fáciles Bueno fáciles No sé Yo no sabría Yo conseguiría un punto Como mucho Vale El primer juego Diego Es Ponte en serio Y en posición de examen Vale El primer juego Diego Es Pero no tienes que sudar Diego Ponte el aire Si te atas la factura La pagáis entre dos Ponte el aire A ver Necesito que vaya anotando Las que voy acertando Y las que no Yo lo apuntaba Es que lo de la factura Lo digo por Porque Él sabe por qué lo digo No porque yo quiera Que ese perdice electricidad No No es por eso Vale voy Yo siempre voy con Diego Pero he seguido Los pasos de Imagina si el sol En esta ocasión Eso Nijad Muy bien Nijad Ya se está desbancando Ahí Vale Vamos a ver Chicos El primer juego es Mariposas Mariposas Vale ¿Qué sabes de este juego? Dímelo tú A ver si hay que os banca No no Tienes que decirme las opciones Yo sé que la autora Es una mujer Ahora Como me hayas puesto dos mujeres Tenemos un problema Muy buenas Juegos Willy Buenas tardes Gracias por pasarte Tenemos Distintas opciones Vale A ver Mariposas Como sea Cuando hayas puesto dos mujeres Ya voy a tener un problema Pero como no Te estoy dando pistas Para que me ponga otra mujer Es que no voy a cambiar No voy a cambiar A lo mejor no necesito esa pista A ver El autor es Klaus Teuber Elizabeth Hargrave O Susan McKinley Ojo Ojo Que me han puesto dos mujeres Ojo Ojo Que la cosa Me la ha puesto difícil Gracias por ese follow Juegos Willy A ver Repíteme Repíteme Los autores Klaus Teuber Elizabeth Hargrave Creo que Elizabeth Elizabeth Y Ross Por favor en el chat No pongáis Hasta que yo Diga la opción Para no hacerme Spoiler Pero me voy a quedar Con la opción Bueno Dime Me voy a quedar Con la opción B Pero todavía Me voy a quedar Con la opción Venga Sí Y después vamos Con el ilustrado Opción B Elizabeth Hargrave Muy bien Vamos Un punto Apúntame ese punto Un punto Vamos Vamos Imagina Siete soles Llevo un punto Nijar Vale Y luego Ilustrador o ilustradora Que esto ya El ilustrador es Vincent Dutraide Mac Paquete O Miguel Coimbra Esa era fácil Dice imagina Si te sale A ver El ilustrador A ver Repíteme el primero Vincent Dutraide Vincent Dutraide Mac Paquete ¿Más qué? Paquete O algo así Paquete O sea que ese no es ¿Y qué más? Miguel Coimbra Uff Que ha ilustrado Ese hombre Por favor Es que el de las Ilustradora Es más complicado Yo lo pienso También Que ha ilustrado Este hombre Yo Descartaría la B Y ahora estaría Entre la A Y la C Que la A Hemos dicho Vincent Dutraide Es que este juego Este juego Bueno aquí en España Lo ha traído De Vir Pero su editorial madre ¿Quién es la editorial madre? De 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 Mariposas Los checos Gol de Madrid De verdad O no Me están haciendo spoiler O sea Me están Me están troleando Eee Vincent Dutraide Es que Miguel Coimbra Ahora mismo no caigo Se ha ilustrado Venga Me la juego La A Nooo Vale Entonces Vamos a compartir Vamos a compartirlo Aquí Vamos a ver El juego Mariposas Mariposas ¿Quién era? Teníamos Elizabeth Y Mad Paquete Pero es que tenías que haber puesto Indy Maverick Y no eran los checos Era AEG O sea Había fallado hasta la editorial Madre Madre mía Así que vamos Estamos buenos Pues el chat ¿Lo sabían o no? Céntrate Diego Bueno Creo que a Francis La hemos perdido Porque esta tarde Está teniendo problemas Con el ordenador Efectivamente La hemos perdido Eso es Desconcentraré con noticias Del partido Bueno pues En lo que vuelve Francis En lo que vuelve Francis Vamos a intentar Bueno ya estáis viendo Un poco La ficha de este Mariposas ¿No? Ay Qué pena Por favor Qué penica Yo es que de verdad Es que no sé Cómo Ha podido ser Que he fallado Es que he fallado Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Mariposas El autor así lo tenía claro Y claro Cuando ha dicho Mad paquete No me sonaba a nada ¿Vosotros en el chat Lo teníais claro? ¿O no lo teníais claro? Porque Vamos a ver Vamos a volver a esta pantalla Mientras tanto ¿Lo teníais claro vosotros? Dice Tiene oportunidad Bueno de momento es Uno Uno de dos Sí Nos dice Francis Que está reiniciando El El PC Que no sé lo que le pasa En su ordenador Que Que le está fallando hoy Ya se la ha reiniciado Tres veces hoy Bueno pues Seguimos con ese tag Eh Dice yo Ni idea la verdad Bueno pero Vosotros ¿Sabíais el autor? O sea en este caso La autora La ilustradora Más difícil Pero El autor Sí ¿No? O la autora ¿No? Es la misma autora De Del Winspan Mira vamos a darle aquí A diseñador Aquí tenemos A esta mujer Y hizo En 2019 El Winspan El Tootsie Music Esto es un juego de cartas Muy pequeñito Que tiene Una editorial Ay no me recuerdo el nombre Es una editorial De esta Que saca un montón De juegos así De cartas Muy pequeñas Y mariposa Que ha sacado ahora Esos son los tres Este juego El Tissue Musi No lo hemos probado Y Y nada pues Ha hecho estos Estos tres juegos Entonces claro Era como Un juego que Era muy esperado Que era muy esperado Y claro Después de haber hecho El El Winspan Pues como Que Estábamos Todos Esperando A ver Como iba a ser Ese mariposas ¿No? El problema es que nosotros No hemos podido probar Mariposas Porque O sea mariposas No Winspan No lo hemos podido probar Entonces no hemos podido Hacer un poco Bueno ¿Cuál es mejor? Winspan O mariposas Imagino que cada juego Pues será Será distinto ¿No? O sea al final No es que un juego Sea mejor que otro ¿No? Será un poco El estilo de juego El que te guste más Dice Fuera juego O sea que no sea gol ¿No? Yo ni idea la verdad La autora sí Pero el ilustrador no Rosa dice que no Tengo claro que No tenía ni idea Gustavo antes Creo que es La misma que Winspan Exactamente La misma que Winspan Yo tengo el TUSI Pero sin estrenar Claro Pues eso es un juego De esos de De cartitas Pequeñitas ¿No? Entonces No sé si Parar un momentillo La grabación Bueno dale a grabar Si es que le va a dar Ahí estamos Grabando Perdonadme chicos Perdonadme es que Me he ordenado Es la tercera vez Ya que se reinicia Esta tarde Bueno que lo reinicio Yo del botón Porque no No sé qué le pasa Vale En fin Sí es lo que pasa Le pasa que como No me compré uno Cuando se me quedó Sin que se vea la pantalla Porque esto está diciendo Cómprate uno Porque voy a morir Pero No me lo he comprado Ya está Eso es lo que le pasa Que estoy intentando Largarle la vida A algo que no tiene futuro Ninguno Como cuando una relación No funciona Pues lo mismo Para que va a alargar la vida Pues esto igual Debería ir a comprarme uno Ya está Bueno a ver Diego dale Vale Pues aquí estamos Segunda pregunta ¿No? Lleva el recuento En un papel y boli Porque estoy viendo Que como lo apuntan En el ordenador Se pierde Lo tengo aquí Vale Siguiente pregunta Está el perro Dando ladrillo Dando ladrillo Vamos a ver El siguiente juego Diego Es Puente situación de examen Tú cuando hacías un examen No me creo yo Ni que Vamos Ni que rezaras Ni que te pusieras nervioso Si hubieras rezado Te hubieras puesto nervioso Hubiera sacado mejores notas Mira que así estoy Sí Temblando A ver Rocío El siguiente juego Rocío Rocío Como una ola Tirito tiro tiro Y dice así Como una ola Y desperté Perdón Dice así El autor es Orlando Sa Martin Wallace O Jean-Louis Rubira Este es muy fácil Porque el juego es portugués Y el único portugués Que has dicho ahí Es el primero Orlando Sa Vale Por Sa Ha acertado Sa 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 Taka Sa Taka Sa A dar ilustrado No tengo ni idea Ilustrador Eh Fran Dion Xavier Colet O Oliver Frappner A ver A ver Dí otra vez los tres nombres Para ver tu entonación Es que no sé El último tiene pinta De que es Fran Pero que no Tiene la tinta Gracias por dar mi idea Pinta ¿Eh? No, no lo sé Es que No sé Fran Dion ¿Cómo? Fran? O sea Fran Dion Dion se escribe Yo que sé Xavier Colet O Collete Pone Y Oliver Escrito Frank Frank Dion Xavier Collete Oliver Frappner Vaya nombres Más españoles Todo Como falla un autor Como falla un autor Pierdo el reto Eh Repíteme el segundo A ver A ver El segundo Xavier Collete Xavier Venga Vamos con la B Vamos con otro error Vamos a ver Cuáles son Pero voy a quitar el sonido Voy a quitar el sonido Para que no Porque así os sigo en el chat Porque es que si no No puedo Rosillo Rosillo Oliver Fer Es que ahí ha ido a pillar Ha dicho Ese me suena a mi francés Aquí lo tenemos Vale Rosillo El autor lo ha acertado El ilustrador Mec El siguiente lo acierta fijo Bueno Llevo dos de cuatro ¿No? Si Ah mira Por ahí llevan en el chat Dos dos El siguiente es Alhambra Alhambra Vamos a ver El autor es Dirgen Klaus Teuber O Martin Wallace ¿Cuál has dicho el primero Que se ha cortado? Dirgen Klaus Teuber O Martin Wallace ¿Puedes decir el primero Por favor? Dirgen ¿Puedes repetir el primero? Ahora sí Dirgen Ahora sí lo has dicho bien Porque claro Al decirme como los Dirgen De Alhambra Me estás dando un pistón ¡Un pistón! ¡Un pistón! Dirgen Vale ¿Y el ilustrador? Pero lo ha acertado ¿no? Sí, sí El ilustrador puede ser Paul Echegoyen Klaus Estefan O Patricia Limbergen Voy a decir que Klaus Error No puede ser No puede ser No es cierto Ni un ilustrador Por favor Hemos dicho que esto es Alhambra El himbra Ni un ilustrador 3 a 3 Esto está muy justo Como falló un autor ¿Cuál es el ilustrador? ¿Has dicho? Patricia Patricia Limbergen Es que A mi favor Tengo que decir Que en la portada Se ve muy bien El nombre del autor Como se está viendo ¿No? No se está viendo Como a mi favor Tengo que decir Que se ve muy bien El nombre del autor Pero cuando El ilustrador En este caso Ilustradores Porque hay muchos Encima ha cogido El tercero Pues nada No No El tercero ahí Porque yo no lo estaba buscando En la BGG Yo lo estaba buscando en Google Y Google me ha puesto Que era esa mujer Y luego cuando lo he visto Google O sea Tiene la BGG Y se va a Google Yo me iba No Te digo la verdad Dime la verdad Voy a contarlo Cuéntame ¿Sabéis cómo he hecho yo esto? Pues mirad He puesto en Google Juego de mesa Rincón de jugones Y ponía el nombre Y ya está Y a veces Que no he puesto Rincón de jugones Porque como se me reiniciaba El ordenador Se me ha olvidado A lo mejor poner Rincón de jugones Pues me metía en YouTube Ponía juego de mesa Rocío por ejemplo Y buscaba Bajaba Hasta que encontraba Rincón de jugones Porque no he visto Ni un vídeo Que no fuera nuestro Y para el siguiente canal Pues sí Así soy Chicos ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Todos los vídeos Entonces he visto Cuando hacemos la ficha De los juegos ¿Qué pasa? Que algunos No salían en la portada Y no lo hemos dicho En nuestro vídeo Porque no salían en la portada Entonces lo he investigado yo Ah, o sea que encima He buscado juegos Que no hemos dicho El ilustrador Ni en los vídeos Ojito O sea que se ha ido a pillar Níger Vale Bueno, seguimos Sí, sí Dale, dale 3-3 El siguiente juego es 2491 Planet Ship Su autor es V Rosenberg Marc André O Antonio Sousalara Mira Marc André Es el autor Del esplendor Y el primero que has dicho V Rosenberg ¿Quién es ese hombre? ¿Quién puede ser ese hombre? V Rosenberg O sea Es que Poner V Rosenberg Las tres opciones Es como decir Vamos O sea que No, no, no No cambien nada No cambien nada Porque ya está puesto Ya está puesto Voy a decir Voy a decir La tres La C Está bien Vamos a ver ahora El ilustrador El ilustrador No tengo ni idea Puede ser Paul Echegoyen Manuel Morgado O Fran Dajon Hombre Morgado suena súper portugués A ver Repíteme los nombres De los ilustradores Paul Echegoyen Ese no es Manuel Morgado O Fran Dajon Uf Que el Fran Dajon ese Oye Vosotros por el chat Lo vais acertando O no lo vais acertando Voy a decir El O Drago ese Como se Se llama ¿Cuál? La B Manuel Morgado Que bien Lo ha acertado ¿Cómo era? ¿2.000 qué? Sí 2.491 Planet Ship 5-3 O sea ¿Me puedo permitir El lujo De perder Un autor? Antónoma Aquí lo tenemos Correcto Muy bien Bueno pues La cosa pinta bien 5-3 Sí Vamos a ver El siguiente es Queen Queen El de la vejita ¿Está acuerdo? El de maldito game El de la vejita Su autor puede ser Susan McTinley Bruno Catala O Leslie Scott La sé La sé La sé La sé La sé La sé Mira cuando me has dicho El juego digo No me acuerdo Pero al decirme Los tres autores Me voy a decantar Por el tipo de juego Por cómo es Ese juego Además está muy chulo Y hace tiempo Que no lo jugamos Desde el verano ¿No? Creo que era verano Y me voy a quedar Con Bruno Catala El ilustrador puede ser Vincent Dutright Justin Schull O Peter Dennis Uy el Dennis ese Me ha sacado a mis casillas Porque lo tenía bastante claro Que me iba a tirar a por la A Pero claro Llevo mucho rato Diciendo la B La B Y claro Nunca era la B Así que voy a decir Vincent Dutright Vincent Dutright No es la B No no Que voy a decir la A Vincent Dutright Ah Bien Lo ha acertado Vamos A ver Vamos a comprobar Lo que es correcto ¿Vale? Oye La cosa pinta La cosa pinta bien A ver Se escribe esto Wings ¿No? Ahí lo tenemos Ahí estamos Bruno Catala Y Vincent Dutright Esto está hecho Está hecho Lo tengo Ahora ya Ahora voy para abajo Venga El siguiente juego es El siguiente juego es No hombre La idea Dice Nityar Que ha sido muy buena A ver La idea es que Pueda acertar Si me pone un juego De ameritrán Que no tengo ni idea Pues más complicado Venga a ver Mastico no le gafi ¿Cómo vamos? 7-3 ¿No? 7 Vale Más chico Lo legacy A ver Estructores Bruno Faiduti Guy Debord O Rob Daviau Lo sé Lo sé Lo sé Bueno A ver Repítemelo Bruno Faiduti Guy Debord Rob Daviau A ver Rob Daviau Ha hecho mucho el legacy Y el Es que creo que ese juego Además tiene varios autores Bueno me puedo permitir Un error Pero yo voy a decir Rob Daviau Porque ha hecho mucho Muchos legacy Dime Eso es que sí Eso es que sí ¿A que sí? Sí Vamos Muy bien Ilustrado Lina Cosete Nobori J Uy ese es muy japonés Ese va a ser Y el otro dice Chris Kui Yang No tengo ni idea Pero Machikoro Machikoro Es muy chino Japonés Coreano Asiático Y el único nombre Que me suena De por ahí Es el Repítelo El B Noboru J Ahora lo dice Menos 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 Oriental La B Eres muy tonto Diego Eres muy tonto ¿Sí? ¿Me he acertado? No ¿Ah no? No Sí he acertado ¿Tú qué sabes? Es que he escrito mal el número ¿Qué? Machikoro Es que no estaba en la BGG ¿Cómo no va a estar? No sé si estaba Había uno que no estaba Creo que era ese Sí, sí Tiene que estar aquí Machikoro Bueno Siguiente ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? 9-3 ¿No? 9-3 Ahí lleva Imagina si te sale El recuento El siguiente juego Es Tiny Towns Vale De Arrakis Games Su autor es Peter McPherson Miranda Ebert O Johnny Pack Creo que la sé ¿Otra más? Creo que la sé Que era muy aburrido ¿Puedes repetir La respuesta número A? Peter McPherson ¿Puedes repetir Peter McPherson? Venga Pues digo Peter McPherson Me cuesta a ti Siguiente Lo ha acertado ¿No? Lo ha acertado Me imagino Sí, sí El ilustrador es Chris Quilliam Que te lo he preguntado antes Guy Debor Que te lo he preguntado por ahí O Matt Paquete Que también te lo he preguntado por ahí Matt Paquete no es Porque ese ya No va a hacer más paquete El Debon ese Como se llame Que creo que es el que has dicho el primero El segundo Guy Debor ¿Y el primero? Chris Quilliam Es que Chris Quilliam ese Estoy entre la A y la B Voy a decir Chris No Ay Que se ha puesto contenta Si no lo he escrito mal He puesto más paquete Ah O sea Era justamente El que había descartado Creo que Si no me he equivocado Al forfareado Creo que sí Bueno Es que aquí pone Peter McPherson Que no sé si lo he acertado Pero es que aquí pone Gone Studio No Pero búscalo en Google Búscalo en Google Que está puesto Más paquete Búscalo Búscalo ¿Lo has buscado? No Pues búscalo Diego Que yo no estoy viendo la pantalla Del directo Más paquete ¿No está ahí? No, no Estoy mirando la BGG ¿Qué es lo que ha ilustrado este señor? Bueno Este equipo ¿Qué juego era el que había ilustrado más paquetes? A ver si lo tiene Mariposas 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 Más paquetes Aquí no sale Diego Búscalo en internet Hombre En Google Vale No pasa nada No pasa nada Venga Vamos con el siguiente ¿Por qué no pasa nada? Como si yo lo estuviera inventando Ahora se me va a volar Que a otro Lo ha ganado Ya verás No, no, no No busquen No busquen nada Venga Vamos a seguir Vamos a continuar Lo vemos todos juntos ¿Cómo? Luego lo buscamos Después del vídeo De la grabación de YouTube Vale Siguiente juego es Gizmos ¿Qué vamos? ¿Días 4? Bueno Prueba superada Gizmos Juego de Amode Gizmos El autor es Phil Walker Harding Tim Einsner O Martin Wallace Martin Wallace No hace ese tipo de juegos Phil Walker Harding Hace juegos que me gustan mucho Con lo cual Podría ser Porque ese juego Nos gusta Pero es que El segundo autor Que has dicho ¿Qué han dicho? Tim Eissner ¿Kim Eissner? Es que estoy Intentando visualizar La portada De ese juego Y me Me quiere dar O sea La imagen De la Es que ahora mismo No recuerdo Si sale el nombre O no Pero Como que le pega Ese nombre En la portada Es que si fuese De Phil Walker Harding Yo creo que lo tendría Más claro Me voy a recar Me voy a decir La B Error No ¿Era Phil Walker Harding? Sí Qué fuerte Ah Búscalo Búscalo Ah no Ahora toca ilustrador Ilustrador Levi Mote Saer Halabi O Michelle Menzel Michael Menzel ¿Vale? Lo estoy leyendo todo A lo español Venga Hablo el plurilingüe No Michael Menzel No es Ahora Te imaginas Que fuese Michael Menzel Michael Menzel Descartes ¿Cuáles son los otros dos? Levi Mote O Saer Halabi Voy a decir Levi Mote Error ¿Qué tonto? Vamos ¿Cómo se llama el juego Hemos dicho? Nismos Eso Vamos a ver ¿Qué tonto más difícil? Phil Walker Harding Pues mira Este no acertó Ni uno ni otro ¿Cómo has dicho Que se llamaba el autor? Fíjate O sea Ilustrado ha cogido El último Tenemos aquí A Jalan Cardoso A Julia Ferrari Giovanni Bc No sé qué Matiu Y Saer Halabi Muy bien Phil Walker Harding Y penúltimo Es Ah ya estamos en el penúltimo Diez seis Después de ese Error Garrafal Que ha fallado las dos cosas Me ponía las pilas El siguiente es Tribus De Debir Sí Que lo jugamos En la última partida Que la jugamos Fue ahí En el monte En Oane En Oane El autor es Rustan Hackansson Cedric Chawo Sitt O Matt Likot No Matt Likot No es O sea Que eso lo podemos descartar Tribus Matt Likot No es Y luego Tenemos a quienes Rustan Hackansson O Cedric Chawo Sitt Es que tanto uno como el otro Me pega En la portada del juego ¿Puedes repetirme el primero? Rustan Hackansson Rustan Hackansson ¿Tiene algún guión? En mi Word no Pero no lo sé ¿Y el otro nombre Cedric Chawo Sitt Tampoco tiene Ese no tiene guión ¿No? No sé Es que yo no lo tengo Pero a lo mejor tienen Es que no lo sé Guau Es 50% Es como ir del público Voy a decir La A Sí, ¿no? Pero eso no vale Es que me sonaba un poco la A Ya ¿Ilustrado? Ilustradores Ilustradores Michael Menzel Klaus Stefan O Andrew Bosley ¿Cómo has dicho el segundo? Klaus Stefan Klaus Ese es un buen ilustrado Ha puesto Bueno, ilustradores A Michael Menzel y a Klaus Son buenos ilustradores Pero Michael Menzel no es Y Klaus ¿Y el otro ¿Ha dicho el tercero? Andrew Andrew Bosley Andrew ¿Puede ser? No ¿Era Klaus? Era Klaus Bueno, pues 11-7, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba? Estábamos mirando Tribus Aquí Tribus Aquí lo tenemos Rustan Hackgangson ¿Vale? Ilustrado por Klaus Stefan Aquí lo tenemos Muy bien Y el siguiente y último Dice así Ah, mira Que no lo estaban viendo Aquí ¿Vale? Es que lo va a adivinar Vamos, segurísimo Pero es que era para terminar E Spring Meadow Spring Meadow V Rosenberg Eso era de regalo Para que me fuese contento, ¿no? Bueno, ¿qué haces Habías puesto Por curiosidad? V Rosenberg Andreas Stedding O Mark Swanson URSM ¿Eh? ¿Ilustrador? ¿Perdón? ¿Ilustrador? Vale, cada vez nos pisamos El ilustrador puede ser Andrew Bosley Andrea Boeckoff O Ryan Goldberry Andrea Muy bien Bueno, pues entonces He hecho 13 puntos De 20 No está mal, ¿no? Pues no, la verdad Era complicado O sea Autores Solo he fallado uno, creo, ¿no? O dos Autores Han fallado He tenido que fallar dos Porque creo que No sé No sé cuánto he fallado No, autores han fallado uno El del ocho Porque el del nueve Lo ha dicho a la cara Y Rustam Se lo han dicho Han fallado el de Phil Walker Y el Harding Han tenido nueve aciertos Yo creo que había dicho Que iba a tener nueve aciertos De autores Me parece Bueno, está bien, ¿no? La nota es un 6,5 Dice, imagínense Bueno, pues ahora Momento de nominar Venga, ¿quién nominamos? Bueno, esto Vamos a nominar a tres canales ¿Vale? Uno que lo diga el chat O dos que lo diga en el chat Y nosotros decimos Otro, ¿no? Vale ¿Te parece? Sí Venga, a ver qué dicen por el chat ¿A quién nominamos? Mira, yo Por mí Vamos a nominar A Al agujero Hobbit Que no ha nominado alguna vez Si te parece Además ellos son dos Y uno puede hacerle El juego a uno Y al otro ¿Te parece? Para que uno le haga la pregunta Se lo prepare Y el otro conteste ¿Vale? Así que Si te parece El agujero Hobbit Podemos nominar Vale ¿Y a quién más? ¿A quién más nominado? ¿A quién quiera? ¿O quiero al público? Lo suyo sería Pues un canal Que sean dos Dos personas Para el tema de ¿A quién queráis? ¿A quién queráis? ¿Habían dicho ya Lo de hipocondriaco? ¿No? Lo de jocondriaco O algo así Muchas gracias por el follow Jugar hoy Juego condriaco Que son dos ¿No? Sí Ha dicho Imagina siete soles Ah vale Y falta alguien Pues entonces tenemos A el agujero Hobbit A Manu Del agujero Hobbit Y a Chris Y a Juego condriaco ¿No? Vale Perfecto Y el tercero ¿Se te ocurre a ti alguien? Uy ¿Te hemos perdido otra vez? Casi Yo pensaba que sí Pero no Se me ha quedado visto En modo Dice imagina siete soles Que no sabes Si hacen Juego condriaco Vídeos ¿No? El tag Apuntó a hacer No gente Que vaya ahí A hacerlo ¿No? Es que fase de mantenimiento No hace ella Los vídeos con él ¿No? ¿Cómo? 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 En fase de mantenimiento Las chicas hacen los juegos Con Manu Alejandra creo que era Sí Lo hace ella Pues nominamos a ellos Nominamos a fase de mantenimiento Al agujero Hobbit ¿Y el tercero? Pues no sé Algún canal que sean dos O no sé qué dicen por el chat ¿Lo estás leyendo? No lo estoy leyendo Estoy rezando Porque no se me vaya a traer la Vale Aquí habían dicho Imagínese de sola El gato El gato en el tablero Mipel parado Lo ha dicho Bustamante El gato en el tablero Son dos personas No lo sé No me escuchan ¿No? No te estamos perdiendo ¿No? Vale Vamos a hacer eso Como nosotros hemos dicho dos Y el chat ha dicho dos Nominamos A el agujero Hobbit Nominamos A fase de mantenimiento Nominamos El gato En el tablero Y nominamos a Mipel parador Parador no parados Vale Esos son los cuatro canales Que vamos a nominar Para que hagan este tag R de jugones R de juta Tag R de juta Ya sabéis Cuando hay el tag Le ponéis ahí en el vídeo En youtube O donde lo hagáis Ese tag Ese tag ¿Vale? Ese hashtag Y ponéis tag R de juta Y ya está Así que bueno Pues ahí lanzamos nuestro tag Esperemos que os guste Que sea divertido Que os lo paséis bien Jugándolo A mí me ha encantado Que Francis Se haya preparado Las preguntas Y me lo pasan muy bien Y se me ha roto Lo ordenado Es verdad Así que nada Pues despide Despide el vídeo De youtube Que lanzamos ese tag Vale Pues bueno chicos Nada que muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Y que nada Si os ha gustado el vídeo Nos podéis dejar un super like También nos podéis seguir Por las redes sociales Que son R de jugones En twitter e instagram Y Rincón de jugones En facebook Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós